Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí Marielif y Denise de Hiperderecho. Hoy día vamos a contestar algunos comentarios y preguntas que nos han llegado, sobre todo desde el último video que hicimos sobre el tema de acoso, hostigamiento en línea y pornografía no consentida, porque justo este año en Hiperderecho hemos empezado una investigación sobre violencia de género en línea que nos parece un tema muy importante. Sí, en realidad la idea surgió a inicios de este año porque no se había hecho un estudio de cómo la violencia de género que ya afecta todos los días a mujeres y a personas LGBTQ en espacios públicos, en sus casas, ahora también se está manifestando en espacios online. Entonces queríamos entender eso, cómo se manifiesta la violencia de género en internet y de qué manera está afectando a las personas y bueno, qué se puede hacer al respecto también. Claro, y una de las cosas importantes que nos gusta siempre recalcar es que la violencia de género en línea sigue siendo violencia, tiene consecuencias que impactan en el día a día de las personas y que efectivamente la violencia que vivimos en espacios sociales, en espacios del día a día, también se replica en internet, pero sobre todo se amplifica por características únicas de espacios digitales, como por ejemplo el anonimato. En muchos casos es muy común, encontramos que no conozcamos, no sepamos quién es la persona que está agrediéndonos y bueno, se escudan en esta característica que en muchos casos es importante de internet, que es el anonimato. Sí, y hay más características. Otra, por ejemplo, es la proximidad. Esa sensación que tú tienes que te sientes más cercano a otras personas por estar en internet con tus amigos, increíble, pero cuando un agresor te quiere hacer daño te tiene muchísimo más cerca. Otra, por ejemplo, es la permanencia. Una vez que alguien cuelga algo de ti en internet puede quedarse ahí para siempre y en el caso de pornografía no consentida, cuando comparten un video íntimo tuyo, eso se puede quedar ahí para siempre, no solamente afectándote psicológicamente, sino que lo pueden encontrar la gente de tu chamba, tus amigos, tu familia y te afecta ya a largo plazo también, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que nos sorprendió mucho fue el tema de los ataques coordinados. Sí, bueno, en realidad los ataques coordinados es una de las 10 formas de violencia que encontramos en internet. Justamente por estas características únicas que tiene la tecnología, encontramos hasta 10. Pensamos que iban a haber dos, tres. Hay desde insultos y hostigamiento, que son las más conocidas, pero también, por ejemplo, la difusión de datos personales es una forma de violencia, la suplantación de identidad, cuando alguien trata de entrar a tus cuentas sin tu autorización. Y bueno, también está el tema de los ataques coordinados, que fue la forma de violencia, yo diría, entre las más fuertes que encontramos, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque en lo que vimos fue que los ataques se hacen de manera sistemática y no hablamos de un mensaje, un comentario, sino hablamos de cientos y por días, por semanas, que sí nos llevan a pensar que hay una estrategia y una coordinación previa al realizar estos hechos puntuales. Sí, de todas maneras hay, y además de una estrategia hay una intención muy clara, porque algo que encontramos es que sí, estos ataques coordinados afectan a mujeres, a personas LGBTQ que son, digamos, muy visibles en internet, que comparten sus opiniones, que comparten sus fotos, que expresan su sexualidad. Ese es un público. Pero también está otro público que son todos aquellos colectivos que defienden la igualdad de género, que se alinean con el feminismo, lo que significa que los ataques no solamente buscan hacerte daño, buscan afectar tu libertad de expresión, buscan silenciarte. Y eso es justamente con lo que estamos lidiando. Exacto. Y bueno, claro, entonces te vuelves como un blanco de esta violencia por tener una agenda, por apoyar la igualdad de género, por tener una opinión, y por expresar tu identidad también. Entonces, es complicado de ver cómo uno puede estar en internet y disfrutarla simplemente. Entonces, vemos que internet no es un espacio neutro, sino que sí responde a cierto tipo de violencias, lamentablemente. Y ahí es donde surge la pregunta de qué hacemos ante esto, ¿no? Y reconocer que esto es un problema que no solamente pasa en Perú, está pasando alrededor del mundo, no tenemos una solución estratégica de cómo ya se resuelve este problema. Y creo que ahí hablamos de la importancia de poder reportar, que medios sociales como Facebook, Instagram, Twitter, tienen herramientas para que las personas puedan reportar. En Perú desde septiembre tenemos esta ley que nos permite hacer denuncias por estos casos. Entonces, a nivel personal, si toman la decisión de reportar o denunciar, hay que hacerlo, pero también hay que compartir cómo nos vayan esos procesos para de esta manera ver qué cosas funcionan o qué cosas mejorar y poder, pues, simplemente eso, ¿no? Buscar mejores estrategias que nos puedan proteger. Exacto, sí. Tú has mencionado los dos actores claves que, digamos, podrían protegernos de este tema, pero otro punto importante es que nosotros, como usuarios de Internet, como ciudadanos, tenemos que informarnos. O sea, este es el momento para aprender cómo funciona la tecnología, cómo usarla a nuestro favor, bajo nuestras reglas. Entonces, algo que queremos promover mucho con esta investigación es que las personas se empoderen aprendiendo sobre privacidad, sobre seguridad digital, no porque sea su culpa que les pasen estas cosas, pero para que puedan tomar decisiones sobre qué información comparten, con quién, con qué propósito y en qué momento, y que todo sea bajo sus reglas. Porque la idea ahorita es reapropiarnos de estos espacios. Si nos quieren excluir o no quieren que compartamos nuestras opiniones en ellos, tenemos que buscar la información y las herramientas que nos permitan reapropiarnos de ellos y que funcionen bajo nuestras reglas. Claro. Bueno, en ese sentido es que en estos días vamos a lanzar Tecnoresistencias, que es nuestro espacio de autodefensa digital, donde vamos a poder encontrar información de cómo protegernos, de cómo defendernos, de cómo disfrutar de la tecnología también. Y en ese sentido también, si ustedes están interesados en este tema, quieren que realicemos talleres o hagamos la presentación de nuestro informe, por favor contáctenos, nuestra idea es poder compartir esto, empezar discusiones, apoyar a lo que se viene realizando, para justamente otra vez poder tener un disfrute de la tecnología y donde se protejan nuestros derechos también. Así es. Así que nada, muchas gracias. Y cualquier cosa, coméntenos. Si tienen otras dudas, igual pueden escribirnos. Y nos vemos en otro video. Chau. Chau.